Si algún pony me hubiera dicho cuando era flanco en blanco que un día daría un discurso para una generación de la Escuela de Magia de Celestia, nunca lo hubiera creído, pero... Espero estar a la altura del reto, porque se nota que todos ustedes lo están y que el futuro de la magia de ecuestria está en buenos cascos. ¡Guau! Estuvo aún mejor que las primeras once veces. ¡Ay, no lo sé, Spike! Quisiera poder decir todo el discurso sin mirar las tarjetas. Por favor, Twilight, no puedes estar nerviosa por dar un discurso ante los estudiantes de magia. Pues no estoy nerviosa, Spike, pero sí tengo que dar un buen ejemplo. Y más para los estudiantes de magia. Por eso el discurso debe ser... ¿Perfecto? ¡Exactamente! Repasémoslo una vez más. Cuando la Princesa Celestia me pidió que les hablara hoy, me sentí honrada por tener la oportunidad de hablar sobre mi tema favorito, ¡La magia! ¡Pap! ¡Pap! Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Obviamente los efectos a largo plazo por la obtención simultánea de Cutie Marks aún no se han determinado, pero... Cambio de Cutie Marks, primera parte. Siguiente diapositiva. Puedo decir por experiencia propia que el poder de la magia Cutie Marks es bastante real y que en el caso de mis amigas y yo, se puede rastrear hasta un solo evento. Sin la carrera de Rainbow Dash por defender el honor de Fluttershy, esta reemplosión sónica no hubiera pasado. Fluttershy jamás habría descubierto su amor por los animales. Applejack jamás habría sabido que pertenecía a su granja. Y Pinkie Pie jamás habría decidido dejar la suya. Podría ser difícil imaginar a Rarity sin su sentido de lo fabuloso, pero es aún más difícil pensar cómo habría sido mi vida. Sin esta reemplosión sónica, tal vez no habría entrado a la escuela de magia. Celestia no me habría aceptado como su alumna ni me habría enviado a Ponyville a conocer a mis amigas. Y lo más poderoso de la magia Cutie Mark que he encontrado es la conexión que comparto con ellas. Pero, ah, la cuestión acerca de la magia Cutie Mark es, ¿a quién parece afectar? ¿Starlight Glimmer? Estoy segura de que la vi, Spike, pero cuando miré otra vez se había ido. Me preocupa lo que podría estar tramando. Nada bueno, apuesto. Sé que no quedó muy feliz la última vez que la viste. Obligar a todos en su aldea a tener la misma Cutie Mark estuvo mal. Teníamos que hacer algo. Y ahora ha regresado por venganza. ¡Oh, realmente estaba interesada en tu discurso! La verdad, Spike, no estoy muy segura de lo que vi. Pero mientras tenga a mis amigas, sé que todo estará bien. Tal vez estaba más estresada por el discurso de lo que creí. ¿Sí? Eso suena mejor a que Starlight Glimmer haya vuelto con un plan maligno de venganza. Pues cuando lo dices así, realmente suena un poco tonto. ¡Oh, es totalmente cierto! Bienvenida a casa, Twilight. ¿Qué estás haciendo, Starlight? Te lo diría, pero no quiero arruinar la gran sorpresa. Ya no vas a necesitar eso. ¡Ah! 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 ¿A dónde se fue? No lo sé, Spike, pero creo que debemos averiguarlo. Podríamos comenzar con esto. ¡Pike, no! ¡No lo toques! ¡Ah! 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 ¡Claudsdale! ¡Starlight ni siquiera tiene alas! ¿Cómo vendría aquí? No lo sé, Spike, pero parecía que volaba solo con magia. Ten los ojos abiertos. No sabemos qué es lo que planeamos. ¿Esa no es Rainbow Dash? ¿Rainbow Dash no está demasiado joven? Y no le vi su cutie mark. ¿No creerás que viajamos en el tiempo a cuando Rainbow Dash enfrentó a los bullies que se burlaron de Fluttershy y realizó su primera implosión sónica? Spike, solo Starswheel el bardado podría hacer algo como eso. Incluso su hechizo solo regresaba una semana. ¿Cómo Starlight podría ser más que el mejor mago en ecuestria? Con esto. ¡El hechizo de Starswheel! ¡Ay, no! ¡Rápido, vamos! ¿A dónde? ¡A ver la carrera! ¡No me perderé la re-implosión! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oye! ¡Ay, discúlpenme por esto! ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¡Oigan! ¡No! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Qué es lo que has hecho? Jad, estás a punto de averiguarlo. No sé lo que trama Starlight aún, pero hay que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. Eh, Twilight, yo creo que ya es muy tarde. Eh, Twilight, ¿y el castillo? El mapa nos regresó, pero lo que Starlight haya hecho en el pasado cambió todo aquí. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y dónde es aquí? Más bien, ¿cuándo? ¿De qué hablas? Starlight alteró el hechizo de Starswirl y de algún modo lo usó en el mapa para viajar al pasado y cambiar algo. Cuando lo hizo, el mapa nos regresó al presente. ¿Y volvimos a dónde? Más bien, ¿a cuándo empezamos? No exactamente. Todo es diferente. ¡Mira! El mapa ya ni siquiera tiene sentido. El Imperio de Cristal abarca la mitad de Ecuestria. Además, había un gran castillo aquí. ¡Cierto! Esto es muy grande para arreglarlo solos. ¿Tú crees? Hay que pedirle ayuda a nuestras amigas. Tengo un mal presentimiento ahora, Twilight. Lo sé, Spike, pero esto es Ponyville. ¿Qué tan malo puede ser? ¿Eso es Sugarcube Corner? No lo entiendo. ¡Rarity! ¡Rarity! No creo que esté aquí, Spike. Creo que nada de lo que conocemos es igual. Pero sé de un lugar que no podría cambiar. ¡R扉! ¡Ssshh! ¡H��! ¡Sí! ¿Applejack? ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Qué gusto me da verte! No encontramos a Pinky, ni a Rarity, ni a Fluttershy, ni a Rainbow Dash Pero sabía que tú aún estarías aquí Pues claro que sí, este es mi hogar Pero, ¿quiénes hablos es Pinky Bowl y Fluttershy? O tú, a fin de cuentas ¿No sabes quién soy yo? No, el único nombre que reconozco es Rarity Pero se fue a Ponyhatan hace años Para convertirse en una diseñadora de fama a nivel mundial, supongo No que yo sepa Escuché que fue a ayudar para la causa como todos ¿La causa? La guerra contra Rey Sombra y el Imperio de Cristal ¿Qué? ¿En dónde habían estado? En realidad, es ¿cuándo? Yo sé que es difícil de creer Pero tú, yo y las otras ponies que mencioné somos amigas ¿Te golpeaste la cabeza contra un barril o algo así? Estoy diciendo la verdad Y si vienes conmigo, lo demostraré Pues lo admito He vivido en esta área toda mi vida y jamás había visto esto Además, debería haber un castillo rodeándonos ¿Pero qué tiene que ver con que tú y yo seamos amigas? Otra Pony llamada Starlight Glimmer usó este mapa para viajar en el tiempo y cambiar cosas del pasado Por alguna razón el mapa está aquí, pero todo es diferente ¿Diferente en qué? Para empezar, de donde venimos no hay guerra con Rey Sombra Podrías contarnos cómo empezó la guerra Así podemos saber cuándo cambió todo Eso es muy fácil Cuando el Imperio de Cristal regresó, trajo a Rey Sombra con él Y no le llevó mucho tiempo obligar a cada uno de sus súbditos a pelear por él contra Ecuestria ¡Gracias! 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 También con la Princesa Celestia frente al ataque Aún se requiere que hasta el último Pony en ecuestria Haga su parte Trabajando día y noche Para poder dar pelea Es que eso es increíble Detuvimos a Rey Sombra Tú, yo y nuestras amigas Pero no somos amigas Al menos no aquí Claro Mira, espero haberte ayudado Pero tengo que volver para enlatar esas manzanas Gracias Vamos a arreglar las cosas Espero que sí ¿Y cómo vamos a arreglar las cosas? ¡No tengo la menor idea! Lo único que sabemos sin duda Es que Starlight detuvo la re-implosión sónica Y que el mapa sigue aquí ¡Spike! ¡Eso es! El mapa está conectado al árbol de la armonía Debe percibir que algo anda mal Es por eso que sigue aquí Usaré la versión del hechizo de Starlight Y volveré un poco antes a detenerla Antes de que sepa que estamos ahí Lo que hay que hacer ahora es buscar a Starlight Pues encontrarla será fácil Pero detenerla será más difícil de lo que crees Lamento decepcionarte Pero creé ese hechizo para viajar en persona en el tiempo Así que aunque tú lo hayas usado Yo sigo siendo enviada aquí No fue difícil cambiar el hechizo de Starsworld Él ya había hecho lo difícil Pero al descubrir que podía usar el mapa Para ir a cualquier época o lugar Y poderte llevar conmigo Incluso yo me impresioné con eso Ya sabía que intentarías detenerme Eres muy predecible ¿Por qué más habría dejado el pergamino? Tocarlo hizo que el mapa te enviara aquí A verme borrar la única cosa Que te uní a tus amigas Mi aldea era un santuario de igualdad Donde la Cutie Mark de ningún poni Les permitía sentirse superiores Era un lugar especial Y tú y tus amigas lo eliminaron Ahora es mi turno de quitarte algo especial a ti Sin esa re-implosión sónica Tú y tus amigas jamás formarán Su vínculo especial de Cutie Mark ¡Cutie Marks for Cutie Marks! ¡Es un intercambio justo! ¡Tволet! ¡TволetBeat! Ahora sabemos justo lo que hay que hacer. Muy bien. Ten los ojos abiertos. ¡Claro! Debemos detener a Starlight en cuanto Rainbow Dash y los Bullies pasen volando. Eh, Twilight... ¡Sigue atento! Lo sé, pero... ¡Puede aparecer en cualquier lugar! ¿Como por allá? Solo recuerden lo que sentirían si alguien les dijera esas cosas a ustedes. ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! Solo estaba recordándole a estos dos potros lo hiriente que puede ser burlarse. ¡Pues no lo hagas! ¿Qué? Más bien, ¿en serio? ¡Pues claro! En un mundo en el que cada pony es único, algunos pueden sentirse más especiales que otros. Pero, ¿eso no te da derecho a ser cruel, Lucy? No, desde luego que no. ¡Ay! No es una pena que no vivamos en un mundo en el que cada pony es igual. Nadie se burlaría de nadie ahí. ¿No sería muy lindo? ¡No! ¡No lo sería! Digo, sería lindo que no se burlaran, claro, pero eso no es lo mismo. Vamos, Fluttershy, tal vez pueda ayudarte a hacer el circuito esta vez. Bueno, sin duda me serviría la práctica. Convenciste a esos bullies de no burlarse de Fluttershy para evitar la re-implosión. ¡Ay! ¡No es cierto! Los convencí de no ser bullies porque todo pony debería ser igual. Impedir la re-implosión sónica es algo extra. ¡Mira! ¡Esto no ha acabado aún! ¡Si tú lo dices! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te detendrías un momento? ¡Claro! Escuché que eres muy veloz. ¿Muy veloz? ¡Por favor, soy aún más veloz que eso! Muy bien, entonces... Oye, ¿una carrera? Realmente no sería justo. Digo, tú eres una pony adulto y... Espera, ¿eres un alicornio? ¡Anda! Creí que eres veloz. Oye, de hecho, acabo de recordar que debo ir a un lugar. Bueno, escucha, no quiero competir. Solo vuela a una suficiente velocidad para una re-inflación sónica. ¿Qué? ¡No puedo hacer eso! ¡Nadie puede hacerla! ¡Eso ni siquiera existe! ¡Solo es un viejo cuento! ¡No lo es! ¡Yo sé que no! ¡Te he visto hacerlo en el futuro! ¡Ok! ¡Me voy a ir ahora! ¡No, espera! Vaya, Twilight, ¿qué te pasa? ¿No la convenciste de hacer lo imposible? ¡Es una pena! Bueno, no funcionó. Será más difícil de lo que creí. Tendré que volver a intentar. Oye, Twilight. No quiero vivir en ese horrible futuro que vi. Eso no hará falta. ¿Pinky? ¿Flourishite? ¡Silencio cambiante! Todos los súbditos de la reina Chrysalis en este bosque deben ser destruidos. Continuará. ¡Mario, bк! ¡Mario bm! ¡Mario bm! ¡Mario bm! ¡Gracias!